Hola amistades, sean bienvenidos a Estado Geek. El día de hoy tenemos una sección especial y totalmente nueva llamada Geek Random, enfocada en lo más bizarro de Banjo-Tui. Pero antes de comenzar, hablemos un poco de este juego. Banjo-Kazooie es un videojuego creado por Rare, que por cierto, tenemos un Geek Topics de Rare en donde hablamos de lo más destacado de la compañía, búscalo en nuestro canal. Banjo fue lanzado el 29 de junio de 1998 para Nintendo 64. El juego trata de un oso muy cool acompañado de un pájaro que viven tranquilamente en su casita azul mientras juegan póker con sus amigos Bottles, el topito feliz, y Mumbo, el chamán enojón, cuando de pronto llega la bruja Gruntilda y secuestra a Tutti, la hermana de menor de Banjo, para robarle su juventud. Banjo deberá atravesar mundos y recolectar los Jiggies necesarios para llegar hasta la torre de Gruntilda, completar un mini concurso de preguntas y finalmente enfrentarte a la bruja y derrotarla. Para así rescatar a tu hermana y disfrutar felizmente en la playita. Un juego muy bonito, lleno de aventuras, diversión y mucho color. Hasta aquí Banjo parece ser un juego inocente y feliz. Hasta que Banjo-Tui llega a cambiar radicalmente lo que conocíamos. El sucesor de Banjo-Kazooie se convierte en un título muy maduro que te hará poner cara de WTF bastantitas veces. Y es que tendremos momentos divertidos, muy tristes, muy sarcásticos y muy, pero muy, trágicos. En la historia de Banjo-Tui comenzamos de nueva cuenta en la casa de Banjo, con Kazooie, Bottles y Mumbo jugando poker. Una tormenta suena de fondo mientras bromean de la bruja Gruntilda. Lo que no saben es que están a punto de cambiar sus vidas, pues efectivamente las bromas de Kazooie se vuelven una realidad. Gruntilda vuelve del más allá para vengarse de Banjo, pero ahora más recargada que nunca, con nuevos enemigos y con un aspecto un poquito diferente. Ahora está hecha de huesos, cruje y se le salen los ojos. Muy desagradable. Llega Furiosa a casa de Banjo y su primera víctima es... Bueno, ¿recuerdan a Bottles el topito feliz? Bottles es asesinado sádicamente por Gruntilda. Bastante triste, ¿eh? Pues esto solo es el inicio de lo que nos tienen preparados los enfermos creadores de Banjo-Tui. Bottles se convierte en un bonito angelito, pero lamentablemente no lo volveremos a ver más en el resto del juego. De hecho, su hermano el sargento Jam Jars es ahora quien te enseñará nuevos movimientos a lo largo del juego. En Banjo-Tui ahora nos muestran al rey Jinjo, Jingle Link, un personaje nuevo, con un palacio de oro rodeado de casitas de familias Jinjo. Muy bonito todo, ¿verdad? Pues olvídenlo, porque este juego trata de hacerte sufrir. Gruntilda lanza un hechizo al reino Jinjo, lo cual convierte al rey Jinjo en un triste zombie, el palacio se convierte en gris y las familias de Jinjos han sido alejados de la comunidad, por lo que, pues si adivinaste, hay que rescatarlos a todos. Por cierto, dato interesante es que la casa de los Jinjos color gris está totalmente destruida. Por lo tanto, muertos. ¿Crees que hasta ahorita todo es triste y gris? Pues no, mi cielo. Espera lo que te tengo preparado. ¿Recuerdas a Bottles, el topito que ya no es feliz porque está muerto? Pues puedes visitar su casita. Al entrar te sientes como en tu propia casa, muy acogedora, con su señora esposa y sus dos hijos, los cuales ninguno de ellos sabe que su papá está muerto, y te preguntan muy preocupados si lo has visto. Banjo y Kazooie, siendo sarcásticos, como siempre, les mienten, ocultándoles la triste verdad. Los diálogos son verdaderamente tristes. La madre dice, Hola Banjo, ¿cómo estás hoy? Banjo contesta, Muy bien, señora Bottles, ¿y usted? A lo cual ella responde que bien. Entonces Kazooie le susurra a Banjo, diciéndole, Dílelo del chico fantasma, refiriéndose a Bottles. Pero Banjo lo calla, manteniendo en secreto lo sucedido a su esposa. La señora Bottles, preocupada, pregunta si Bottles está bien. Él debería estar regresando de Spiral Mountain para cenar. Él nunca se pierde la cena. Banjo responde, Mmm, sí, jeje, él debería regresar pronto. Luego, Banjo va a la habitación de Goggles y es Pechi. Este último, diciéndole a Banjo emocionado que la siguiente semana irá al torneo de kickball con su papá. Y que el rey Jinga Link lo organizó especialmente para Bottles, ya que es muy fan del deporte. ¿Por qué siguen torturándonos? Pero bueno, ya pasamos a algunas cosas tristes de Banjo Tui. Ya es suficiente de tragedias, ¿no creen? Pues no. En un punto del juego conocemos a Canary Mary, un canario enjaulado en una cueva tóxica. Ella decía que su trabajo era bajar a la mina en busca de gas. Si moría, sus empleadores sabrían que no era un lugar seguro para bajar. Y ahí la abandonaron a su suerte muriendo lentamente hasta que, claro, la rescatas. Canary Mary es un personaje que nos toparemos en varias ocasiones en el juego. Y que sí, la verdad es que transmite una imagen bastante triste. Después tenemos un mundo que en lo particular es uno de mis favoritos. Se trata de Witchy World, un parque de diversiones sumamente tétrico y extraño. El primer personaje que encontraremos es a la señora Buggy, la esposa de Buggy. ¿Se acuerdan de quién es Buggy? El oso polar de Freezy Sea Picks. Cabe mencionar que hay un par de cosas en este personaje que son completamente innecesarias para un juego infantil. ¿No creen? Después nos topamos a Big Al, un rinoceronte quien vende unas deliciosas hamburguesas con su ingrediente secreto o si estornudo, infeccioso. Este mundo está lleno de cosas extrañas. De hecho, en el salón de Freezy encontramos a Gobi, el camello del primer juego, ¿se acuerdan? También un bebé Triceraptops que veremos más adelante y un Jinju, los tres secuestrados para el entretenimiento ajeno. Uy, ¿dónde hemos visto eso antes? Terminando un sinfín de actividades por hacer en Witchy World, el siguiente mundo es, en lo personal, el que más me aterra de todos. Jolly, Rogers, Lagoon. El mundo acuático de todo el juego. Ya tenemos previamente un mal sabor de boca con los juegos de agua, ¿no? En este mundo hay que repasar las cosas con tranquilidad porque te aseguro que regresarán los recuerdos de Vietnam. Comenzamos visitando Jolly en su bar, llorando porque su compañera se perdió en las profundidades del mar. Ahí ya nos van dando la idea a lo que nos vamos a meter. Seguido, nos topamos a unos cerditos muy enojados porque no pueden divertirse en el agua, ya que tienen algunas exigencias. Que el agua está fría y contaminada de batería tóxica. Uno de ellos llama particularmente la atención, pues tiene tres brazos. Luego sigue una de las partes más aterradoras. Bajar hasta el fondo del mar. Nos toparemos criaturas horribles, así que advertidos están. Alerta a los talasofóbicos. Pirañas, pulpos, atlantis, peces globo, anguilas. ¡Este pez feo! Que por cierto, dentro está Mary y Maggie, la pareja de Jolly. Rare siendo inclusivos desde siempre. Clara de huevo. Dentro del mar existe una nave espacial con una familia de aliens. Hay que ayudarles para que puedan salir de ahí, pero luego te cuento qué pasa con ellos. Cof, cof. Finalmente, lo más aterrador de este mundo. El boss final. Lord Woofakfak. Un pez horripilante en medio de la oscura profundidad del océano. Ay no, Jesús de Nazaret. Qué miedo, de verdad. Este señorcito me traumó bastante en mi fancy. Al ganarle la batalla, este se voltea como un pez muerto, pero sigue ahí, mirándote en la oscuridad. Para toda la eternidad. La música, además, no ayuda mucho que digamos. Terminamos, aleluya, Jolly Rogers Lagoon. Respiramos y descansamos un poco. Pues ahora nos adentramos a otro mundo, el cual está dividido por una parte helada y la otra es de lava. ¿Te acuerdas a los aliens de Jolly Rogers Lagoon? En la parte helada nos encontramos de nueva cuenta con ellos, pero como les dije antes, aquí nada es color de rosa. De la nave cae el papá alien y muere. Encima, sus tres hijos alien se escaparon de la nave y están perdidos en este mundo. Afortunadamente, nuestro amigo Mumbo usa su magia de shaman para revivir al papá alien y rescatar a sus hijos. Pero viene la cereza del pastel, amistades, lo más triste de todo. En este mundo existe una pareja de cubos de hielo. Sí, escuchaste bien. Llamados Mildred y George. Mildred cuenta que su esposo se fue volando tras una tormenta de nieve y pide tu ayuda para buscarlo. Pero bueno, lamentablemente, dentro de Mildred está un yinjo negro y sabemos perfectamente que es lo más importante que tenemos que hacer. Romper a Mildred, claro que sí. Sus últimas palabras son... Dile a George que su cena está en el... Muere. Rare. Ya es suficiente. Después de pasar un mundo muy abstracto y surrealista, casi al final tendremos otro concurso más de preguntas como en su antecesor. Gruntilda será de nueva cuenta quien conduzca el show y será Banjo compitiendo con las dos hermanas de la bruja. A quienes, obviamente, no le importa en lo absoluto aplastarlas y matarlas con yunques de una tonelada. Total, si ella ya está muerta, ¿por qué sus hermanas no? Pero bueno, por favor, ¿algo de paz y tranquilidad? Pues sí, finalmente, ya estamos en la torre. Nos encontramos con la máquina poderosa que usó Gruntilda y volverá a la normalidad del palacio de Jingaling, color dorado, y traerá paz y tranquilidad al pueblo yinjo. Pero eso no es todo. También revive a... Por supuesto, Bottles. El señor Toppo puede regresar a casa a cenar y ser feliz de nuevo. Después de derrotar por segunda ocasión a Gruntilda, al regresar, nuestros amigos nos reciben con una fiesta sorpresa para celebrar el haber traído paz al pueblo. Solo que se tardaron tanto que Bottles y nuestro ahora amigo Klungo se quedaron dormidos. La fiesta es aburrida y todos comienzan a discutir, por lo que Banjo les propone ir a otro lugar más... ...divertido. Es ahí cuando Mumbo, Wumba, Jamjar y Banjo juegan a pasarse la pelota. Solo que no es una pelota. Es la cabeza de Gruntilda WTF, ¿ok? ¿Ok? Con ojo caído y toda la explícita cosa. WTF. Y así es como termina uno de los juegos más mórbidos existentes para niños. Un gran juego que no solo nos traumó, sino que al mismo tiempo nos divertimos muchísimo con su historia, mundos y personajes. Rare siempre se ha destacado por hacer juegos originales con un toque cómico y sarcástico. Definitivamente deja huella en cada uno de sus juegos y Banjo, Kazooie y Tui no es la excepción. De hecho, un dato curioso es que Tuti, la hermana menor de Banjo, no vuelve a aparecer en Banjo Tui. De hecho, ni siquiera la mencionan y no hay registro existente que nos haga tener una idea de qué fue lo que pasó con ella. Lo cual realmente me parece bastante extraño. ¿Por qué borrarla del mapa totalmente? ¿Y otro momento mórbido recuerdas de este juego que no mencioné? Compártelo en los comentarios. Recuerda suscribirte, darle like y recomendarnos otros títulos para dedicarlos a esta nueva sección de Geek Random. Mi nombre es Cindy Chaps y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!